Voy a hacer tres y voy a poner dos ejercicios, voy a hacer dos seguidos, y copiando en el papel, pero y mirando. Vamos a ver, lo primero, File, Open Reset, en Maestro, yo no sé cuál es vuestro proyecto, ponéis el vuestro. Y ahora, New Python File, Bucle Swile, si tiene dos palabras, la primera se pone en minúscula, la segunda en mayúscula. Le doy a Intro, ¿vale? Voy a aprovechar, que no tengo ganas de... Venga, voy a poner, contar, este que cuenta, de cero a diez. Guay, y menor, a ver, yo no me he puesto a estudiar en memoria la sintaxis del lenguaje, ¿vale? Me acuerdo de que he hecho un montón de programas. Si quiero mirarla, en cualquier momento la puedo mirar, ya no la miro, porque es que me la sé. Ah, ah, me da ahí error, porque lo he puesto igual a cero. Ahora no me da error. Ahora le doy a Intro, y si no me salta, le doy al tabulador. Print, y yo lo quiero explicar muy bien, que quede todo muy clarito. En, igual a... Y ahora las comidas están en mayúscula 2, pongo la coma, voy a ejecutar esto para que veáis lo que pasa. ¿Qué pasa si ejecuto esto? ¿Lo veis o no? Está parado, me está imprimiendo cero, cero, cero hasta el infinito. Le tengo que dar a un stop rojo que hay ahí, para pararlo. Eso es un bucle infinito. Si yo no pongo, igual a i más uno, y siempre vale cero. Si pongo esto, ya sí, ya hace lo que es, ¿vale? Y ahora pongo un print aquí, para que salte. Vea, hay una línea aquí en blanco. Pues ahora, voy a hacer los cuatro problemas de una vez. Primero, contar de cero a diez. Si quiero contar de cero a diez, de dos en dos, ¿qué tengo que cambiar? Cero, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Aquí tengo que poner dos. ¿Vale? Perfecto. Ahora, si quiero contar... ...de diez a cero, de dos en dos, ¿qué tengo que cambiar? El número en el que empieza... Esto también, y otra cosa más. La condición le tengo que dar la vuelta. Y... pero tiene que ser mayor o igual que cero. Ya está, ya os puedo poner ejercicio. No me cabe todo. ¿Qué hago? ¿Esto lo habéis copiado ya? No, este es el primero, ¿vale? Lo voy a frisear y ahora me voy a decir que le dé para abajo. Que yo tengo cosas que hacer. Lo Sky Premier... Bueno, perfecto. El segundo lugar. Lo primero. Lo primero. Gracias por ver el video.